En una palabra, ¿cómo definirías a Philips? Divertido. Tecnología. Alegre. Innovación. Cuando eras niño, ¿qué querías ser? Yo quería ser cantante. Quería ser doctora. Yo quería ser futbolista. Pediatra. Cuando era chiquita quería ser astronauta. ¿Y qué haces hoy? Ahora estoy de Economía y soy de Becaria en Philips en el área de Finanzas. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y actualmente estoy aquí trabajando como intern de Supply Chain. Ahorita estoy trabajando en Marketing en el área de Personal Health. Soy intern en Philips en el área de E-Trade. Estoy en el área de Servicio al Cliente y Operaciones. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Philips y por qué lo recomiendas? Porque te da mucha libertad en el aspecto de escuela y trabajo. Es un lugar totalmente distinto a los demás trabajos. Porque es muy fácil de aprender y te enseñan todo pasito a pasito. Me gusta el ambiente que hoy en día tenemos, trabajar con diferentes culturas, la flexibilidad. Lo que más me gusta de trabajar aquí es la meta que tiene Philips, que es mejorar la vida de las personas. A mí eso me apasiona mucho y pues creo que eso es lo que más me gusta de Philips.